Batido para adelgazar de piña y apio. Bienvenidos a tu canal Dieta, Salud y Belleza. Recuerda suscribirte, pinchar en la campanita y activar las notificaciones. Para este batido vamos a necesitar apio, jengibre, piña fresca, miel, y un poco de agua, aproximadamente medio vaso. Cortamos la piña, pelamos la piña para obtener unas dos rebanadas aproximadamente. La piña es fuente de vitamina A, C, B6, minerales como el potasio, el calcio, el ácido fólico. Es antiinflamatoria y fortalece el sistema inmunológico. Rica en antioxidantes, diurética, por lo que te ayuda a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Baja en calorías, rica en fibra, por lo que tiene un beneficio saciante. Dos ramitas de apio que vamos a cortar. El apio, como tú ya sabes, es diurético, buena fuente de fibra, rico en vitaminas y minerales y reduce los niveles de glucosa en sangre. Pelamos un trocito de jengibre, el cual elimina grasas a través del intestino, mejorando la digestión. Inhibe el aumento de peso, disminuye la grasa acumulada en el hígado, desintoxica el organismo y combate la retención de líquido. Lo vamos a picar junto con el apio. Mezclamos todo, la piña, el apio, los trozos de jengibre y además dos cucharaditas de miel. La miel recuerda que es un antibacteriano, antioxidante, rico en proteínas y favorece la digestión. Agregamos el agua para ahora proceder a mezclar todo en nuestra licuadora. mezclamos y ya tenemos listo nuestro batido de apio y piña para adelgazar. Recuerda que esta bebida debes consumirla a primera hora de la mañana durante al menos dos semanas. Combinarla con una dieta saludable y ejercicio moderado y verás los excelentes resultados que este batido te dará. Si te gustó la información, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!